La imprudencia al volante sigue matando y cada vez con mayor frecuencia e impunidad. Mira, se pasó esa moto, ¿viste? Se pasó la luz roja. Las calles, avenidas y principales carreteras a nivel nacional se han convertido en una verdadera jungla donde parece primar la ley del descontrol que a la semana cobra solo en Lima la vida de ocho personas. Y si aún le quedan dudas, observe con detenimiento este video que registró el momento exacto en el que los imprudentes conductores de una coaster y una minivan terminaron chocando esta madrugada en el cruce de las avenidas Arriola y Canadá, que aunque no cobró la vida de ninguna persona, dejó un saldo de 14 heridos. Es así como ha quedado esta coaster de la empresa CTI Corporación involucrado en este siniestro. Es la unidad de placa A6C705. Así ha quedado todo hundido en la parte delantera. Todos los vidrios rotos de este lado derecho, todos están totalmente destruidos. Mira, ahí está. Dentro podemos ver el parabrisas. Una unidad que cubría la ruta Pachacamac-La Punta y que según las autoridades registra más de 11.000 soles en papeletas. Es este vehículo que tras el choque terminó impactando contra un poste. El bus se iba para allá, pero por no llevárselo al emolentero ha girado y se venía contra el kiosco, que si no estaba este poste se iba totalmente contra el kiosco, ¿no? Pero este poste del semáforo ha caído. Claro, se impactó ahí. Inclusive estos pernos que son gruesos lo levantó. Mira, ahí está hundido. ¿Lo ves? Mira. La otra unidad involucrada en el siniestro fue esta minivan que salía de la parada y que terminó empotrada contra los fierros de la verma central. Todo el parachoques ha quedado destruido. Acá, en la parte de atrás, también está hundido. Mira. Aquí están las jabas dentro donde se transportaban las frutas. Incluso podemos ver, mira, ahí a tu lado izquierdo, las uvas, las fresas. Estos dos conductores habrían excedido la velocidad, aprovechando que los semáforos de la zona llevaban más de dos semanas sin operativos. Todos estos accidentes tienen un común denominador, que es el error humano. ¿Qué debieron hacer? Disminuir la velocidad, eso es principal porque está normado, y ingresar a la intersección con la debida precaución. Esas dos cosas eliminan toda posibilidad de accidente. Increíblemente, a las horas de registrado este siniestro, continuamos captando más imprudencia en la misma zona. Todo pese a la presencia de dos policías de tránsito. Y rojo, y mira cómo se pasa ese carro, flaca BCN 568, mira. Mira, acá al otro lado tampoco funciona el semáforo para el pegatón. Mira, mira cómo tienen que quedarse al medio de la pista, porque no saben en qué momento pueden cruzar. Mira, todas esas personas se han quedado al medio de la pista, esperando a que estos conductores se detengan. ¿Difícil cruzar por aquí, por esta avenida? Sí, difícil es, no se puede cruzar. ¿No funcionan los semáforos? No, no funciona nada. Mira, mira, ay, no. Cuidado, cuidado. Parados conversando, mira, los policías de tránsito. Una con el celular. Ay, horrible, horrible, porque no se pueden ni cruzar ni para izquierda, ni derecha, ni para acá, ni para ningún lado. Tienen que rogar a que paren los conductores. Exacto, pero es peor, corremos riesgo. ¿Los policías? No, no hay policía. ¿Recién los está viendo? Recién, pero toda la semana no hubo ni policías. Indiferencia de las propias autoridades para fiscalizar a los malos conductores, que no han hecho más que hoy el Perú tenga el título del segundo país del mundo con los peores conductores, que evidentemente siguen ocasionando múltiples siniestros viales, como el de la Orolla, donde el conductor de este bus interprovincial, lejos de esperar unos minutos, intentó ganarle el paso a este tren y terminó acabando con la vida de cuatro de sus pasajeros. O el caso de este conductor, que en Ayacucho, por aparentemente quedarse dormido, ocasionó la muerte de 14 personas. El 2022 y 2023 son 50 accidentes registrados más, 50 accidentes con muerte, y 60 muertos más entre año y año, entre el 2022 y 2023. Y si lo comparamos a cómo se está comportando este 2024, vemos que seguramente a final de año los accidentes y los muertos van a ser mayores que el 2023. Las personas que conducen en estado de ebriedad, las personas que exceden el límite de velocidad, no les pasa nada. Entonces, esto de acá genera una atmósfera de impunidad. Pero lo que verá a continuación es mucho más grave, porque hoy las mafias han llegado a enquistarse dentro de las propias instituciones que deben evitar que sigan ocurriendo estos siniestros. Así lo comprobamos con una simple búsqueda en redes sociales, donde hoy las mafias ofrecen con total libertad a imprudentes conductores, desde eliminarles todo tipo de papeletas, dejando limpio su historial, y hasta volver a reactivar una licencia inhabilitada, ¿por cuánto? Apenas 600 soles. Una realidad ya conocida por el propio Ejecutivo, que no ha hecho más que darle la espalda. Realmente es sospechoso. Uno no puede dejar de pensar sin mala intención. Se necesitaría de una decisión rápida, efectiva, del aparato estatal para cambiarlo, para evitar estas mafias. En otros países, los policías no se ven en las calles, porque las calles están monitoreadas por cámaras, y las cámaras son efectivas cuando la sanción es efectiva. Hasta que eso ocurra, lamentablemente, nuestras calles seguirán siendo escenario de fatídicos siniestros.